Hola corazones, os voy a explicar cómo es el código sagrado para que una persona deje las drogas ya que sois muchas las que me preguntáis qué puedo hacer que mi hijo deje los porros mirad, el código sagrado 75139 se dice durante 45 veces 21 días es decir, empezamos hoy, empezamos 75139, decimos el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento de esa persona y lo tenemos que apuntar y hacerlo durante 21 días si la persona está muy enganchada, muy enganchada de droga, un código sagrado no lo va a curar debería de ir a una asociación tipo proyecto hombre o cualquier cosa así que ayude con las adicciones porque hay personas que están adictas desde que son adolescentes, tienen 50, 60 años y son drogadictos vamos a llamar las cosas por su nombre la droga es una enfermedad y eso no se quita sin tratamiento o con un código sagrado el código sagrado va a ayudar a que esa persona quiera salir ¿vale? pero no a que deje la adicción vamos a hacer claro y vamos a dejarnos de tontería que tengáis lluvia de bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!